Por cierto, si les está gustando el stream, no se olviden darle like, compartirlo con este video Recuerden que este es el stream de domingo a miércoles de 7 a 10 Lo pueden ver tanto en Twitch como en YouTube Y si lo están viendo por YouTube, no se olviden como estos pedos Y bueno, véanlo por ahí, se aprecia bastante ¡Oh! ¡Sí! ¡No me quemen ahora! ¡Ay, carajo! ¡Oh, no mames! ¡Shit! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Salta a la ventana ¡Ah, la ventana! ¡Me salvaste, Connor! ¡Me salvaste, mano! Gracias, señores, la sentí cerca Y de ahí tienen la concha de decirme que yo entro en pánico El pánico es parte del contenido, mano ¡Ah, shit! La puta salamanda ¡Hoy tanto tiempo dure ese fuego! ¡Comencé que... ¡Gasteando esa huevada! ¡Se hace! Este es el atajo Para abajo tú es Ya sé que para abajo tú es, pero... Estoy... Estaba asegurándome de que esto fuera... El atajo Desde que era el atajo ¡Ah, y a otro perro con ese hueso! En cuestión de los muros secretos No me gustan los muros secretos de From Software Porque son demasiado aleatorios Me parece que debería haber, aunque sea una pista Como diciendo Miras la imagen, pero ves que a la imagen le falta una parte Una característica O tiene una rayadura Una vaina así Como para que le pongas atención a los detalles del juego ¡Ah, ya! La armadura te la da el dúo No te preocupes, Chato Te saco tu sufrimiento ¡Shit! A la primera serpiente que veo A la primera que invoco estos huevones ¡Chute es eso! ¡Ay, no, Luis! ¡Godos! ¡Mechen! ¡Oh! ¿Dónde están, mi pan? ¡Uy! ¡Coño! ¡Chito vida! ¡What the f***! ¡Sí, sí! ¡Cou, cou, cou, cou! ¡Llegué! El arma está ahí adentro, ya El de la serpiente Está adentro, ahí está ¡Ahí está! ¡Oh! ¡What! ¡Ahora sí pelea! ¡Era la intención, no era caricia! No llega, en serio ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo hacerle knockback! ¡Gaaaa! ¡Oh, no me joda! ¡Fuego por todos lados! ¡Cuchito vida! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Cuchito vida! ¡Pensé que estabas acercando la feta! ¡Oh, madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no jodas! ¡Puta madre! ¡Oh, f***! ¡No! ¡Otra vez! ¡Le vale verga a mis sanz, mano! ¡Le vale verga a mis sanz! ¡Pero no seas! ¡No seas pendejo! ¡Oh, seas! ¡Buen pum! ¿Cómo baja el veneno? Bueno, lo intentamos Nocron Eternal City ¿Pero te estás? ¿Yo reconozco ese nombre? ¿Estaba aquí antes? ¡Oh! ¡Alturas, mierda! ¡Alturas! ¡Oh! ¡Me pude botar! ¡Me pude botar! ¡Cuchito vida! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Necesita una gracia! ¡Encontré una gracia! ¡Nice! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Aca están! ¡El gran escudo! ¡No! ¡Estos son! ¡Esta es mi mancha! ¡Aca están! Jairo, Luis, Conor, Papache y Jotun ¡Sí! ¡Sí! Me pregunto si también puedo invocarlos ¡Sí! ¡Ahí está el Mimic! ¡Tá en cuantos! ¡Ataquen! ¡Mira eso, mano! ¡Puta madre! ¡Qué fea pendejada! ¡Qué son los del escudo! ¡Estamos todos re locos! Esta escena me hace recordar a los caballeros del Zodiaco ¿No? Toda la galaxia, el polvo estelar, la estructura y la montaña y eso es... ¡Sérenle el intro! ¡Shit! ¡What! ¡Esa caída me mató! ¡Ah! ¡Y esta vez no me caí! ¡Esta puta altura era mayor a la de allá! ¡Tura es mayor a la del otro lado! ¡Poly sh! ¡Ja, ja, ja! ¡Se murieron todos! ¡No tengo mana! ¡En serio! ¡Oto me había rotado! ¡No seas pe... ¡No seas puto! ¡Los huevos! ¡Estoy debajo! ¡El escroto del enemigo! ¡Oh, vamos! ¡Eso es estafa! ¡Oh, no! ¡Estafa, Adrián! ¡Me hace... ¡Llegó! ¡Oh, ¿por qué no funciona? ¡Por qué no le pude ser fatal y no seas pendejo! ¡The dragon halberd! A ver... ¡The halberd he hecho con la forma de dragón! ¡Con los poderes de hielo y rayo! ¡Ah, la mierda! Esto... ¿Dónde está el hielo? ¿Dónde está el rayo? ¡Oh! ¡Se ve genial, vato! ¡Se ve genial! ¡Rico! ¡Rico! ¡Ah, la mierda! ¡Eso es muy alto falla! ¡Ahí había una gracia! ¡Risa fingida! ¡Qué oculta dolor! Es que vamos a intentar ir a matar al Tugueda Ahí está ¡Ahí está! ¡Oh, vamos! ¡Ah, pase! ¡El fuego mata! ¡El fuego los mata, huevón! Ok, tiempo fuera, tiempo fuera, tiempo fuera, tiempo fuera ¡Fue una mala idea, fue una mala idea, fue una mala idea! ¡Francí, usted es el suco de chica! ¡No se entiende! ¡No, no, no, no! ¡Gire! 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 ¡Esta vez gire! ¡Puta madre! ¡Pinche serpiente! ¡Párate, pendejo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Estaban rodando! ¡No me simpatizas! ¡No me simpatizas! ¡Hasta acá! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No me simpatizas! ¡El mago lo hizo! ¡No! ¡No tengo vida para la segunda forma! ¡No mames! ¡Tugueda! ¡No seas pendejo! ¡No me matan estas mierdas! ¡Tugueda! 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 ¡Oh, shit! ¡Here we go again! ¡No! 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 ¡Tugueda! ¡No! ¡Genial! ¡Tiene ataques rápidos! ¡Oh, calculé! ¡Pensé que era el otro skill! ¡Me morí! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Uy! ¡Conchita vida! ¿Quieres dejar de tirarme de enero? ¡Vamos! ¡Pinche cámara de mierda! ¡No es al mismo tiempo! ¡Oh! ¡Oh, jodas! ¿Cómo va a fallar el segundo? ¡Oh! Y eso prácticamente es un one shot. ¡Repito! ¡Aaah! ¡Ese pinche skill! ¡Shit! ¡Oh! ¡What! ¡Tres! ¡Hizo tres esta vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuzo cuando empecé a tomar una poción! ¡La huevada esta decidió! ¿Sabes qué? ¡Voy a atacar inmediatamente! ¡Aaah! ¡Pues es un agarre, hermano! ¡Tú me dijiste bloquea! ¡Solamente yo hice eso! ¡Ahora puedo! ¡Ahora puedo! ¡Ahora puedo volver a! ¡A mi lanza! ¡Así lo que hizo la TVA, mijo! ¡No esté ching... ¡Aaah! ¡Tú que la... ¡Aaah! ¡Ese es lo que me joda! ¡No llego! ¿Otro? ¿Doble mano? ¡No! ¡Este! ¡Este de ahí es de... ¡Este es el que me cagó la vez pasada! ¡Es demasí... ¡Este de ahí es demasiado rápido! ¡What the fuck! ¿Sabes qué? Algo miente que me voy a morir. Así que antes de morirme. ¡No! ¡De chucha salieron de esos... ¡Ah! ¿Cómo chuchas de esos... ¡Quédate con... ¡No veo nada! ¡No! ¡Cucha de vida! ¡No veo nada! ¡No! ¡Aproveches! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No! ¡F*** madre! ¡Estaba esperando la estocada! ¡Y me descuidí completamente! ¡Oh jodas! ¡Fallé! ¡No! ¡Gira! 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 ¡No! ¡Jodas! ¡J... ¡Gira! ¡Mano! ¡Son demasiadas... ¡Armas! ¡Son demasiadas... ¡Armas! ¿Qué vas a hacer, pendejo? ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡¿Por qué esta huevada me sigue?! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Con las explosiones! ¡Cuánto dura esto! ¡Aaah! ¡Esa huevada no para! ¡Esa huevada no para! ¡Esa huevada no para! ¡Para! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esa huevada no para! ¡Isa huevada no para! ¡Mas, me jodas! ¡Ese murió! ¡Ja! 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 Sin usar su pinche escudo